Para uno soy ingreído y me tachan de arrogante Lo que digan no me importa, sigo puro pa' delante Dicen que soy deshonesto y para otros soy cobarde De dicha la flecha en corto, díganme lo que les arde Quiero que brinden conmigo, amigos y conocidos Y los que hablan mal de mí, es muy mala opción tenerme en su lista de enemigos Las personas las conozco por su manera de ser De frente todos te dicen que puedes contar con él Solito vivo mi vida y la gozo siempre al cien Que critiquen lo que quieran Les pido pa' comer Y derecha la flecha pariente Que les arde viejo Por su manera de ser De frente todos te dicen que puedes contar con él Solito vivo mi vida y la gozo siempre al cien Que critiquen lo que quieran Les pido pa' comer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!